La CUP en los últimos 10 años está desconectando del capitalismo senil, y lo digo desde mi vida cotidiana. Yo no tengo un duro ni en la Caixa, ni en el Sabadell, ni en el Santander, ni en el BBVA. Lo poco quejano está en cajas éticas y en cajas cooperativas. En mi casa no está ni Endesa ni Iberdrola, está Soma Energía, que es una cooperativa. En mi casa no entra ni Miesle ni Zanone, entra una cooperativa de barrio como Vallecas, que es en Gracia, que es de consumo, de conexión campo-ciudad, donde damos apoyo a los campesinos que combaten las grandes superficies. En mi casa no entra ni La Razón, ni La Vanguardia, ni la ABC. Entra Diagonal, entra La Directa y entran las radios comunitarias, que también se oye porque tenemos Internet. Yo no estoy ni en Telefónica, ni estoy ni en Orange, no sé qué. En casa estamos con Intercom, que es una cooperativa de gestión. Por lo tanto, ese es nuestro espacio de destitución del capitalismo y el único sitio donde demostrar que otro mundo es posible es nuestra vida cotidiana y nos la jugamos cada día. Es estresante, pero cada vez que bajas a casa o te paras cuando ves que están desalojando a tu vecina y paras en desahucio o te vas y ahí estás cambiando el mundo. Y cuando sales al metro y te encuentras una redada racista o te paras y le dices a la gente qué hostia se está haciendo discriminando a la gente por ver su piel o te callas y estás cambiando o reproduciendo el mundo. Y cuando vuelves a casa y oís una paliza machista o tiras la puerta abajo del vecino o te callas. Y eso es cambiar el mundo o reproducirlo. Entonces, el auténtico patrón de cambio de conducta sois cada uno de vosotros y no hay cambio político posible ni deseable sin la gente. Y esa es la lectura de la CUP, que el cambio posible solo lo articulan las clases populares.